Aquí les habla es el médico From Cuba y quiero invitarles el día 20 de diciembre al club Moriscan en Marme A mi próximo show de Demencia Señores, Noche de Cubatón Ragamuffi, Dance Hard Merengue, Latin Music Así que no se lo pierdan a todas Las mamis, los invito también a que Conozcan el nuevo sencillo Mío, el natural, no más Noche de Demencia con el Mami chula que caramelo Te gusta Te gusta